Y de nuevo cuenta a Teja Velak, quien se encontró muchas dificultades en la viga de equilibrio. Teja Velak. Ahí veíamos a sus espaldas cómo es recibida Mayra Krunen, las compañeras por las amigas y rivales en este momento. Me atrevería a pensar que esta es la prueba reina de la gimnasia. Sí, 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 de la gimnasia femenina, sí. Claro que sí, es una prueba muy bonita. Cuando te encuentras un atleta que sabe o que tiene mucha base ballet y que baila bonito, es impresionante. Recordamos a muchas atletas que han trabajado así y es muy espectacular. Además de que la música motiva y prende mucho al público. Muchas atletas, sobre todo en eventos como Juegos Olímpicos, sus músicas las ponen o se las ponen de los países, canciones o música de los países en los que van a hacer los Juegos Olímpicos. Recordemos en México 68, Vera Chavlaska bailó, creo que el jarabe tapatí o algo por el estilo. Y eso, pues obviamente en este país tan nacionalista, prendió mucho al público y obviamente su ayuda a que los jueces relajen un poco más el lápiz. Amentan bien de que involucra al público y lo prende. Exactamente. Música muy dinámica a diferencia de algunas otras, ¿no? Bonito, bonito, libre, aunque no lo veo muy sencillo porque la dificultad no la vi completamente tan alta como la atleta anterior. Sí. Efectivamente, y esperábamos, bueno, yo en lo particular una despedida con mayor éxtasis. De acuerdo a lo que escuchamos y observamos de ella y su música, un fin más explosivo, un fin más emocionante. Pero bueno, pocos detalles que criticarle a esta atleta y que checar, ¿no? Me parece que sí, tuvo una muy buena ejecución. Aunque le faltó un poquito en la dificultad. Sí, en la dificultad. Uno o dos, uno o dos rutinas más, uno o dos elementos de mayor valor como lo hizo la gimnasta que acaba de terminar o que terminó anterior con él. Y no pierda usted de vista ahí la letra E de dificultad. Así es, para que nos vayamos dando la idea de por qué.